Le va a pegar el malevo centro de Ferreira, primer palo, la van a tocar atrás para Ferreira, no, la terminan sacando del área, trata de ganar Monserrat, pierna en alto, pierna en alto, el hombre va, que dicen que no, para mismo pierna en alto, se lo lleva a Zona Tango, ese empujón contra la Berni, hay falta en ataque, hay tiro libre, cerca del círculo que le corresponde a Independiente. Solo Deportes y una promo genial, con vistas, seis cuotas sin intervención, con las otras tarjetas, tres de Solo Deportes, una pasión nacional. La pilota la tiene Monserrat, Monserrat para Ferreira, le pega su gol, 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 brazo, Independiente, el malevo, el malevo Ferreira, pero de dónde sacaste ese zapatazo, malevo, le agarró un tres cuartos de cancha, fue el sector derecho, sí, fue el sector derecho, le digo, Desurda, se fue elevando, se fue elevando, le tomó contra el ángulo superior derecho de Lucchetti, que nada pudo ser, cuando la pelota iba cayendo, y se transformaba en desahogo de gritos de gol, cuánto desahogo Independiente, lo merecía rojo, el malevo Ferreira, a los 25 minutos, en un día de lluvia, el gol tenía que hacerlo de afuera, El malevo rompió el arco, gana el equipo de la Piponeta, gana el equipo de Cristian Díaz, Independiente, uno, con fiel, cero, Ferreira, 25 minutos, en un segundo tiempo. 35 y medio, miren los relojes, los hinchas del rojo, está fresca la noche, va a llegar el centro, en la posición del ocho, 3 de Independiente, que se quedan por si hay una contra, Piscini por si hay un rebote, centro que va a llegar del malevo Ferreira, Gol, 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 de Independiente, Farias, Ernesto Farias, un centro común, con un guante, el malevo Ferreira, para un Farias, que se anticipó a todos, como aquella noche de la bombonera, pero de qué tarde cabeza, el segundo, le dio abajo, contra el palo izquierdo de Lucchetti, 35 minutos, en un segundo tiempo, liquida el partido el rojo, merecido, Independiente, fue mejor, Independiente 2, Pancel 0, Ernesto Farias, 35 de la etapa final. Gol, gol, gol.